Un menor de 11 años resultó herido en uno de sus ojos tras recibir un impacto de escopeta. Los hechos sucedieron en un establecimiento público del corregimiento de Meseta de San Rafael la noche del pasado lunes. Según versiones, frente a este hecho habría sido el padrastro del menor, quien al parecer disparó en contra de la mamá, dejando herido también al niño. Lo que la mamá, el bebé me cuenta es que ellos estaban compartiendo, ¿sí? Ellos estaban compartiendo en una mesa, me imagino que es un establecimiento familiar, no sé, pues era cerca a la casa, porque eso es como, sí, eso es como una vereda y la, era eso como una vereda y el, dice la mamá que el señor estaba discutiendo con otro señor y en ese momento el señor se enoja y se mota en su moto y le dice, nos vamos, pero no le dio chance a ella de pararse, ella se quedó con sus tres niños ahí en la mesa, vieron cuando el señor bajó y nuevamente subió y no le dieron nada y pues ella le dijo, ahí va su marido, vea, y ella no le paró bolas, pero dice ella que el bebé, le dijo, mamá, hay alguien escondido en la palmera, porque el disparo fue desde lejos, fue cierta distancia, entonces el niño le dijo, mamá, el niño estaba al lado de ella, dijo, mamá, hay alguien escondido en la palmera, cuando ella volteó a mirar hacia la palmera, donde el niño le dijo, hay alguien escondido en la palmera, ella sintió el disparo, cuando sonó el disparo, ella dice que algo le quemaba su boca, o sea, fue algo impactante su boca y ella se puso la mano, pero cuando ella se puso la mano y vio que tenía mucha sangre, el bebé también se puso la manita en el ojo y gritaba, mamá, me duele, mamá, me duele, mamá, me duele. Fueron horas de espera para lograr el traslado del menor a un mejor nivel de atención, una tutela fue necesaria para lograr la remisión a Bucaramanga, mientras tanto la mujer herida recibe atención en una clínica de Barranca Bermeja y se encuentra fuera de peligro. Le afectó la bala, traspasó la boca de la mamá y se penetró en el ojo del niño, en el ojo izquierdo. El presunto responsable, que sería pareja de la mujer herida y padrastro del menor, está siendo buscado por las autoridades. La policía se encuentra tras la pista de quien ocasionó esta tragedia por cuenta de un acto de intolerancia que hoy tienen a la mujer con una herida de arma de fuego en su rostro y un menor de 11 años en una unidad de cuidados intensivos en Bucaramanga. La policía se encuentra traslado en Bucaramanga. La policía se encuentra traslado en Bucaramanga.